les gusta y y sí Como nos quitan ni esto Mira la vía Mira esto Mira la señora Y ahí viene el tren Va despacito por lo menos Ahí está Estás loco Lo que pasa por abajo de la comida Lo que pasa por abajo de la comida Yo no me cago las bananas que hayan por ahí No 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 funciona la comida Echa bro Que me da No puedo La comida tío Que esto No No se come de Tres No 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 No